La ley de trasplante de órganos, tejidos y de células de seres humanos. También llamado Ley Justina. En homenaje a esa niña de 12 años que luchó y que falleció el año pasado a causa de no haber recibido un órgano para salvar su vida. Mientras estamos debatiendo hoy acá, según los datos del INCUCAI, existen hoy en tiempo real 7.730 personas que necesitan el trasplante de un órgano para salvar su vida. Esta cifra es alarmante. Solo el 6,41% somos donantes y eso es lo que esta ley trata de revertir. Este proyecto fue trabajado en conjunto por el INCUCAI y aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Propulsado por el Senador Marino que está acá presente. Actualmente, para ser donantes, las personas deben manifestar su voluntad de donar sus órganos. Ya sea en el INCUCAI, en los organismos provinciales de ablación de trasplantes, en el Registro Nacional de Personas, RENAPER, o en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esta voluntad queda registrada en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación de Órganos y de Tejidos. Si una persona muere y no manifestó su voluntad de donar sus órganos, se le pregunta a sus familiares para ver si sabían cuál era la voluntad de la persona que ha fallecido. Si hay una contradicción entre los familiares, se opta por los familiares más cercanos. Y si hay una contradicción entre estos, se opta directamente por la donación de los órganos. Con esta ley, seremos todos donantes. Todas las personas mayores de edad, seremos donantes. Y los que no quieran ser, dejarán expresa su voluntad de que no lo quieren ser. Yo creo que esta ley sí produce un cambio de paradigma. Porque a través de esta ley que hoy vamos a sancionar, no me cabe la menor duda, todos nos vamos a convertir en portadores de poder evitar la posibilidad de que una persona muera a causa de no recibir un órgano, un tejido o una célula. Esta media sanción, como lo dijeron anteriormente los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, incorpora de manera expresa el respeto por la dignidad, por la autonomía, la solidaridad y la justicia, la equidad y la autosuficiencia. Se establecen como derechos de los donantes y de los receptores, los de la intimidad, privacidad, confidencialidad, a la integridad, a la información y al trato equitativo e igualitario. Se establece la prioridad en el trasplante aéreo y terrestre de pacientes con operativos en curso. Se incorpora el procedimiento de donación renal cruzada. Se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial. Se explicita el deber de contar con un régimen de capacitación permanente para el recurso humano que va a estar afectado a los procesos de donación y de trasplante. Con esta ley, señor presidente, se agilizará y aumentará la donación y trasplante de órganos en el país, eliminando todas las trabas burocráticas y evitando la pérdida de vidas salvables. Queremos que Argentina se convierta en un país líder en el mundo en referencia a la donación de órganos. Quiero resaltar la lucha de los padres de Justina que están acá presentes. No me puedo imaginar el dolor que sintieron cuando perdieron a su hija. Y siguieron al pie del cañón para que esta ley salga. Para evitar que en la Argentina haya más casos de Justina. Así que los felicito. Y gracias por su esfuerzo. Gracias por su trabajo. Y gracias por ese dolor que lo convirtieron en una lucha en este país. Son un ejemplo. Creo que sin más, tenemos que aprobar ya mismo esta media sanción. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.